Solo confío en quien tengo que confiar. Déjemoslo en eso. Una cosa es indudable. Alguien va a morir. Aquí tenéis a vuestro campeón. ¡Sugiero que aterricemos aquí! ¡Preparaos para una muerte inevitable! La cosa parece más interesante y por ahí. Sugiero que investiguemos un enemigo avistado muy lejos. ¡Atención! El primero ha caído. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Bien. Ya estamos en el anillo. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 1. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Eso es mío. ¡Aquí hay un escudo corporal! Una nueva parca. Encontraron una nueva parca. Pa'l. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rápido! ¡Más, más! 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 ¡Más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más, más! 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 Más, 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 más!